El partido Todos por el Perú sigue dando que hablar y no precisamente por sus posibilidades de llegar al poder, sino por las pugnas internas entre dirigentes y militantes. Es el caso del presidente de esta organización, Aurio Segarra, quien anunció que presentará una querella contra el aspirante a la precandidatura presidencial, Fernando Sillones, por lanzar duros objetivos contra él durante una entrevista televisiva. Las frases que él ha vertido injuriantes diciendo que poco menos que yo soy un delincuente y que estas expresiones lo había recogido de algunos amigos que le habían dicho, pero sin sustentar nada, sin mostrar ningún inicio por lo menos. En medio de una controversia administrativa sobre la legalidad de la militancia de Sillones, el presidente de Todos por el Perú le dio un ultimátum al ex gobernador regional de ICA para retractarse. Yo le he remitido al señor, le he remitido el día de hoy a Chincha una carta notarial para que se rectifique en 24 horas de estas expresiones advertidas en el mismo medio en que los hizo. Si él se rectifica, no me va a obligar a mí a querellarlo, no me va a obligar. Lejos de zanjar el tema para evitar más polémica, Fernando Sillones repitió una vez más los objetivos contra Segarra y se defendió asegurando que solo dijo lo que le contaron sobre el presidente de Todos por el Perú. Realmente yo no lo conozco, pero sí tengo muy malas referencias de él, eso es todo lo que dije. Y bueno, si hay que explicar eso, lo explicaré las veces que sea necesario. Víctor Andrés, presidente de Abeladón, me dice, ten cuidado, es un gángster, ¿no? Otros dicen que es un sátrapa, otros dicen que es un zorbo de siete suelas. Estos son los calificativos que yo escucho de él. Además, Sillones cuestionó el hecho de que Segarra se sienta ofendido por sus palabras, asegurando que las calumnias en política son normales. A mí me sorprende que una persona tan curtida se ofenda, ¿no? De mí se dicen cosas parecidas, ¿no? Yo para algunos congresistas, incluso para algunos periodistas, yo soy un corrupto, soy un inepto, soy un abusivo. Así es la vida, digamos, ¿no? Hay gente que se expresa muy mal. Según Aureo Segarra, la militancia de Fernando Sillones no es válida porque fue inscrita por un personero alterno y no por el titular como manda la norma. Sin embargo, el ex gobernador regional de ICA señala que su militancia ya es oficial y que los dirigentes que lo llevaron al partido le han asegurado que sí podría ser precandidato.